Bienvenidos a 24 Digital, hoy en redes sociales ha sido tendencia el proyecto de ley que avanza ya en el Congreso pues ya pasó su primer debate y se trata de una reforma laboral que busca reducir la jornada de 48 a 45 horas sin afectar el salario. Estos son algunos de los tweets más destacados. Senadora Paola Holguín, Izquierda, Santismo y FARC insisten en mentir para incendiar el país. Hablan de reforma laboral y se trata de un proyecto de ley aprobado en primer debate que pasa la jornada laboral de 48 a 45 horas, es decir, paga mejor hora trabajada. Senadora Rubi Chagüí, bajar de 48 a 45 horas la jornada laboral sin disminuir el salario, ¿a quién le hace daño? A nadie. Al contrario beneficia a todos los trabajadores colombianos, no sigan desinformando a los colombianos. Senador Gabriel Velasco, hoy aprobamos en primer debate el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 48 a 45 horas sin disminuir el salario. Un gran avance para los trabajadores que tendrán un alivio en su jornada de trabajo. Legislamos en favor de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y queremos saber qué opinan sobre este tema, por eso les dejamos una encuesta en nuestras redes sociales. ¿Está usted de acuerdo con que se reduzca la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales? En Twitter la pueden encontrar en arroba noticiastro. En Facebook estamos como CanalTro y nos pueden dejar sus mensajes por medio de nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Hasta la próxima.